¡Prrr! Hasta aquí esta rota paro. Si tengo que empeñar pa' tener algo, yo joseo. El envidioso hablando, cuando yo lloro en el espejo. Yo tranquilo en el patio, que mando me lo dejo. Y pa' hacer dos frutos, yo como a ver que es feo. Hombre que yo la pongo, donde quieras que llego. No le hago más a gente, mamito, firme lejos. A nosotros del dinero, aquí somos callejeros. Teniéndonos, teniendo, yo sigo lo que quiero. Voy en el gato rojo, tengan cuidado conmigo. Tapas llevo la cara y negro, tengo el abrigo. El Izoaca 21, el difunto y siempre conmigo. Calgurados, rebajamos, floperados, estamos lindos. Ya tengo la correa, me voy a asusar con los gringos. Me voy a asusar con los gringos. Ya tengo la correa, me voy a asusar con los gringos. Oye, que te pongan en onda del bolo. Se va a cambiar, ya está bueno. Eh, 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 eh. Chino, 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 chino. Oye, yo, yo, este es el backstage de él. Yo, 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 este es el backstage de él. Yo, 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 yo. Yo soy el frekeo, mam. Oye, saludos para Giusepe. Saludos, guaquín. Giusepe. Giusepe. Lo que tenemos nosotros es la calle prendida. Esto es que estas atacarias. El moviboy, el moviboy. Errónea la casa, rumbo, es mentira. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!